Bueno es hora de comer, espero nada interrumpa mi hora de comida. Oye Roblox, tienes que escucharme. ¿Quién eres? No te conozco. Eso no importa Roblox, tengo algo importante que decirte. Mi mami dijo que no hable con extraños. He logrado hackearte, fue muy sencillo. Eso es imposible, estoy muy protegido. Lo desaparece así bien pro. Lo aparece de nuevo. Hostia, lo que dices es verdad. Mi plan es quitarle todos los Bobux a las personas, y me los quedaré yo como el pro que soy. Pero dejarías a todos los pibitos sin Bobux. Eso no importa, ellos ni se darán cuenta. No puedes hacer esto por favor. Nada ni nadie detendrá mi grandioso plan. Tengo a reportar con los admins. Pero si tú eres el dueño. Ah, si es cierto, a veces se me olvida eso. Pues yo eliminaré todo Roblox. No, espera no lo hagas. Ya te lo dije Roblox, nada me detendrá. Empieza a poner códigos de programación para hackear Roblox así bien pro. Tengo que hacer algo, antes de que me elimine. Oye Hacker Pro, te tengo una propuesta. Nada cambiará esto, es imposible. Te doy mi tamal de mole verde si no me hackeas. ¿Un tamal de mole verde eh? Sí, y está hecho por el chue. Está bien, acepto el tamal. A huevo ya no me hackearán. Al final Roblox nos enseñó que se pueden arreglar las cosas pacíficamente. Ahora Roblox ha sido salvado por el mismo, y los Bobux de los pibes estarán a salvo.